¡Gracias! Buenos días. Buenos días. Todos ya tienen el logotipo colocado. Tienen que tener todo el logotipo colocado. Sí, mi hija. Sí, para poner en la pantalla, cuando apago la cámara, no puedo ponerla. Yo le mandé un video, yo mandé hasta un video para que puedan hacerlo. Miss, yo sí sé poner foto en Zoom, pero este Zoom es la última versión y este no me permite. Contreras, también tienen que colocar el logotipo, no la foto de la mamá, por favor. Ahora mismo les doy un tiempo para que puedan hacerlo, ¿no? Entonces vamos a comenzar, como siempre, la oración. Esa es una contraseña, pero mi mamá no se acuerda. Miss, es que estoy, me estaba fallando la computadora. Buenos días, Miss. Buenos días. Ya un ratito, por favor, primero la oración, primero la oración, por favor, y respeto con la oración. Entonces, la oración, tú ya sabes, la oración de la mañana de diciembre es el mes del cumpleaños. ¿Es el cumpleaños de quién? ¿Ah? De Jesús. Muy bien, otra vez, ese ánimo, por favor. ¿Es el cumpleaños de quién? De Jesús. De Jesús. Muy bien, de Jesús. Entonces, lo invito a la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Nuestro auxilio es en el nombre del Señor. Todos, por favor. Que hizo el cielo de la tierra. Que hizo el cielo de la tierra. Comenzamos un nuevo año litúrgico con el tiempo del viento, tiempo de preparación y espera. Encender semana tras semana los cuatro sirios de esta corona deben ser un reflejo de nuestra gradual preparación para recibir al Señor Jesús en la Navidad. Las luces de las velas nos recuerdan que Él es luz del mundo y que ha venido a disipar las tinieblas. El color verde de la corona simboliza la vida y la esperanza. ¡No! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven! Por favor, este Lapo, Lapo. Cierra el micrófono, por favor. Sí, pero yo no soy. Eso es la luz. No, mi hijita. Es usted. La vida y la esperanza que Él nos ha venido a traer. El día de hoy, nuestras intenciones son. Por favor, Sánchez, la primera intención. Sánchez, ¿se escucha? No puede leer. A ver, Ruiz. La primera intención, por favor, léala. Y prendan esas cámaras, por favor. Prendidas las cámaras. En la clase, prendidas las cámaras. Es en la casa abierta que tienen que tener apagadas las cámaras. Pero en la clase, cámara prendida. Por favor. García, léame la primera intención. Que nadie está escuchando. No sé por qué. Mira, ya le puedo leer la segunda intención. Ya lea. Ya siga. Por todos los niños del mundo, especialmente por los que no tienen padres, no asisten a la escuela o no tienen un hogar donde vivir. A ver, Bonoso, la segunda intención. Para que en esta próxima Navidad, seamos capaces de perdonar a los que nos han hecho algo mal. Y seamos mejores personas. La tercera intención. Maldonado. Por el bienestar y la salud de todas las familias del mundo, para que Dios nos libre especialmente de la enfermedad de COVID-19. Y el tema de hoy son los tres árboles que sueñan. Sueñan. A ver, siga Maldonado. Eras una vez en la cumbre de una montaña. Tres pequeños árboles, amigos que soñaban en grande sobre lo que el futuro deparaba para ellos. El primer arbolito miró a las estrellas y dijo, yo quiero guardar tesoros. Quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas. Yo seré el baúl de tesoros más hermosos del mundo. El segundo arbolito observó un pequeño arroyo en su camino hacia el mar y dijo, yo quiero viajar a través de mares inmensos y llevar a reyes poderosos sobre mí. Yo seré el barco más importante del mundo. El tercer arbolito miró hacia el valle y vio a hombres agobiados, detandos infortunios, frutos de sus pecados, y dijo, yo no quiero jamás dejar la cima de la montaña. Quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se detenga a mirarme, levantarán su mirada al cielo y pensarán en Dios. Yo seré el árbol más alto del mundo. Los años pasaron. Llovió, brilló el sol, y los pequeños árboles se convirtieron en majestuosos cedros. Un día, tres leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer leñador miró al primer árbol y dijo, qué árbol tan hermoso. Y con la arremetida de su brillante hacha, el primer árbol cayó. Ahora me deberán convertir en un baúl hermoso. Voy a contener tesoros maravillosos, dijo el primer árbol. Otro leñador miró al segundo árbol y dijo, este árbol es muy fuerte, es perfecto para mí. Y con la arremetida de su brillante hacha, el segundo árbol cayó. Ahora deberé navegar a mares y mesos, pensó el segundo árbol. Deberé ser el barco más importante para los reyes más poderosos de la tierra. El tercer árbol se sintió su corazón hundirse de pena cuando el último leñador se fijó en él. El árbol se paró derecho y alto, apuntando al cielo. Pero el leñador ni siquiera miró hacia arriba y dijo, cualquier árbol me servirá para los que busco. Y con la arremetida de su brillante hacha, el primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó al taller. Pero pronto vino la tristeza. El carpintero lo convirtió en un mero pesebre por alimentar a las bestias. Aquel árbol hermoso no fue cubierto con oro, ni contuvo piedras preciosas. Fue solo usado para poner el pasto. Gracias. Por favor, siga la lectura. Mendoza. En lugar de convertirse en el gran barco de sus sueños, hicieron de una simple barcaja de pesca demasiado chica y débil para navegar en el océano. Allí quedó en el lago con los pobres pescadores que nada de importancia tienen para la historia. Pasó el tiempo. Y la tosca madera del pesebre. El pesebre es hermoso, dijo ella, y de repente el primer árbol comprendió que contenía el tesoro más grande del universo. Pasaron los años y una tarde un gentil maestro de un pueblo vecino subió con unos pocos seguidores a bordo de la vieja barca de pesca. El maestro agotado se quedó dormido mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente sobre el lago. De repente, una impresionante y aterradora tormenta se abatió sobre ellos. El segundo árbol se llenó de temor, pues las olas eran demasiado fuertes para la pobre barca en que se había convertido. A pesar de sus mejores esfuerzos, le faltaban las fuerzas para llevar a sus tripulantes seguros a la orilla. Naufragua, qué gran pena, pues no servían ni para un lago. Se sentía un verdadero fracaso. Así pensaba cuando el maestro, sereno, se levanta y lanzando su mano dio una orden, calma. Al instante la tormenta le obedece y da lugar a un remanso de paz. De repente, el segundo árbol, convertido en la barca de Pedro, supó que llevaba a bordo al rey del cielo, tierra y mares. El tercer árbol fue convertido en sendos, leños y por muchos años fueron olvidados, como escombros en un oscuro almacén militar. Qué triste yacía en aquella penubia inútil, qué lejos les parecía su sueño de juventud. De repente, un viernes en la mañana, unos hombres violentos tomaron bruscamente esos maderos. El tercer árbol se horrorizó al ser forzado sobre la espalda de un inocente que había sido golpeado sin misericordia. Gracias. Martínez. Si da la lectura, por favor. Aquel pobre reo lo cargó doloroso por las calles ante la mirada de todos. Al fin llegaron a una loma fuera de la ciudad y allí le clavaron manos y pies. Gracias. 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 Gracias.